Procura seducirme muy Despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la de mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido Si procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelere Procura mujer Porque tus días te llegan Procura mujer La vez que hay luna llena Procura mujer Que se acelere mi latido Si procura mujer Procura mujer Y acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido Si procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura tú que te arme más Y no reparo de lo que te haré Procura mujer Procura mujer